¡Hola! ¿Qué tal? Pues los quiero invitar al próximo conversatorio impresos populares. Vamos a hablar sobre estos personajes presentes en este tipo de materiales, especialmente de los impresos mexicanos de finales del siglo XIX, en donde hubo presencia tanto de fantasmas como de brujas, uno que otro monstruo y uno que otro diablo también. Nos van a acompañar dos investigadores que han dedicado valiosos estudios, precisamente estos impresos, ambos de aquí del Colegio de San Luis. Y bueno, pues los quiero invitar a que nos acompañen en este conversatorio que va a tener lugar el próximo jueves 29 de septiembre a las 7 de la tarde y se transmitirá a través del Facebook del Colegio de San Luis y también de la página Tradición Sobrenatural. Gracias por ver el video.